¡Aplausos! 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 Seguimos con todo el santo y por Su solante El gigante está fuera y se va Seguirá tu ala Cuando viveremos Pero si no es con la última Veremos y iremos a la paz En el mar Aspectiva la eternidad La vida no me ha dado Un alma en el resurónio En la muerte en el hospital A la visión se siente en el dolor Una vida no es el amor No va aesar de 18 No va aesar de una persona ¡Gracias! ¡Gracias!